La música del Lazio, el primer premio del año pasado, pero ahora vamos a un cuarteto, Miriam. Exacto, tu cara me suena. Es su segundo año en la modalidad, el año pasado fueron aquellos maravillosos años luz y llegaron a cuartos del final. ¡Esto no vao, eh! ¡Me cago en los muertos! En los cuartos, en los cuartos, en los cuartos, perdón, perdón, perdón. ¡Díao! 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 ¡Díao, que más que me cago en los cuartos! ¡Rectifica tus palabras de modo automático! ¡Pero tú quién eres! ¡Podrón, está viendo cojones! ¡Un pirata informático! ¡Paro, por eso no va al ordenador! ¡Hoy ya te puede ir al gato! ¡Anda! Si no os quiero, ¿qué pasa? Que te suelto el antivirus, ¿eh? Toma, ahí tienes el panda. ¿A qué viene tanta hervorota, hombre? Que estoy preparando la agenda de la alcaldesa. Qué difícil es el asesor de la mejor alcaldesa, ¿eh? ¡Qué pelota, qué pelotita eres, asesor! Esta es la más para lo que te interesa. Dios, diría que cambia el ordenador, ¿eh? Que eso es más lento que el segundo puente. ¡Esto es un desastre, quillo! ¡Esto es para quemarse! ¡Haga usted el favor de callarse! Soy Clorofila Benítez. Tranquilo, ven con el futuro a poner orden a esta ciudad que me la tenía destrozada. Soy alcaldesa en el 2112. ¡Por la orden, pero ha matado a una gavillota, no me la destrozé! ¿Es usted la alcaldesa en el Tricentenario? Sí, señor. ¿Y hay paro en la ciudad? Lo que no hay es trabajo. ¡Entonces la alcaldesa de Cádiz, picha, eres verdad! Ya no, mira, ya lo dice el refrán. Aunque la mona se vista de seda, la que es fea es fea. ¡Para, para, 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 para! Vamos a salirnos de los personajes, señores. Señores. Tú no eres Clorofila Benítez. ¡Tu cara me suena! ¡Tú eres Inmael Beiro, picha! Ya está. ¿Cómo? ¿Ide? ¿Ahora qué pasa? ¿Que quieres salir en un cuartito? Porque me he hartado de trío. Ya te lo dijo el Libby en su momento, hijo. ¿Qué dijo el Libby? ¡Di picha, picha, di quillo, quillo! Esto se lo sabe con él. Si lo vamos a hacer en el falle, vamos a justificar que yo estoy aquí, vamos a hacerlo con gracia, que ya me hizo mucho daño en su momento. ¿Nos animamos a todo el mundo a decirlo? Siga conmigo. ¡Di picha! ¡Picha! ¡Di quillo! ¡Quillo! ¡Di Cádiz Gonzalero! ¡Cádiz! 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 ¡Ea! ¡Ya tenemos pregoneros! Eres una mola. ¡Ea! ¡Pues mira! Yo me he animado, picha, que salga, si le da esa ilusión al chaval, que salga cosas amarradas se han visto en el carnaval, ¿eh? ¿No? ¿No es verdad? Hay gente que por menos pedigría... ¿No está hablando de la de Zulín? No, no, yo no hice nada, ¿eh? Pero que cosas amarradas se han visto en carnaval, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no ha salido la gente de Martineare con Aragón? ¡Sí! ¡Aragón, no saco el carnaval para una comparsa en quince días! ¡Sí! ¡Sí! ¿A qué ganamos un cuarteto? ¡No! ¡No, hombre! ¡No te pases! ¡No te pases! ¿Qué quieres, oye? Vamos a una cosa, así os parece. Yo voy a salir de nuevo. ¿Vale? Ustedes se van a creer que está aquí la alcaldesa del futuro, van a aplaudir. Y vosotros, vaya cojona. Bueno, eso es fácil, ¿eh? Porque nosotros vemos una rubia platina en el ayuntamiento y es que nos ponemos temblá. ¿Y la próxima vez gastar un poquito más en presupuesto? ¿Qué? ¿La vez compran el Oudler decorado? Bueno, empiezo, ¿eh? Venga, por el final. Por el final. Este, porque no me voy a poner ahí morta. Ven, esto es un desastre, esto va a quemarse. ¡Haga usted el favor de callarse! Es que es la mejor, es la mejor. Ha tenido un detallazo. Ante la gaviota y en una rosa, ¿eh? Eso siate ha ido, después de 20 años me he conseguido empatar. ¡Eh, qué bueno, eh! ¡Era miote! Bueno, venga. Todo el mundo va a trabajar. Con el tiempo que me duele. Y yo, a pa' cinco minutos que hayan pa' ir a desayunar. Bueno, momentito, ponte a trabajar, momentito. Ahora voy, ahora voy, momentito. Pero mire, mire, mire. Mira. Mira cómo domina, tío. Mira cómo domina. Estamos ante un ser superior. Con esta no puede ni el de hermano mayor. Ni el de hermano mayor, dice. Con esta no puede ni el gaso de los perros. Con esta no puede ni el... César Millán. Hola. Soy César Millán, el encantador de perros. Vamos a ver si eso es verdad. Quiero a todo el mundo trabajando. ¿Por qué aquí nadie hace nada? Vemos cómo esta hembra se cree la líder de la manada. Policía, al pueblo ni mala. Asesor, ¿qué le digo a la oposición? Funcionario, organítenme un pleno extraordinario. ¿Extraordinario? ¿En eso donde el pueblo no habla? El pueblo nunca habla, picha. Por eso se llama extraordinario. Protege su territorio orinando encima porque lo cree suyo. Protege su territorio con una televisión municipal pa' autopromocionarse. Con pantallas por la calle pa' autopromocionarse. Con monumentos muy feos pa' autorreconocerse. ¿Eh tú? ¿Qué estás diciendo? ¡Ya te puedes ir largando! Me voy a ir, pero vamos, que esto no se va a quedar sin. ¿No? Porque a cada cerdo le llega su San Martín. Mira, como a estar de los perros. Nada, otra cosa que te voy a decir. ¿Tú sabes por qué me voy? ¿Por qué? Porque llego tarde al concierto de mi cantante favorito. ¿Y cuál es? Se ha ido a dar, matar. ¿Cuándo sé? Yo me voy a matar. Yo, como sabéis, vengo del futuro y debo de transformarme en otra persona. Nadie debe saber que estoy aquí. Pero aunque yo no esté aquí, soy el ojo que todo lo ve. Soy yo. Pues se me ha ocurrido una idea. Mira, vamos a hacer como en el programa de la tele, tu cara me suena. Y tú te vas a largar y va a aparecer otro personaje porque en ese programa maquillan a la gente de una forma espectacular. De manera que es irreconocible totalmente. Así que hoy, en tu cara me suena, doña Clarofila Benítez, será el concejal de fiestas y traiciones, don Manuel España. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Concejal de fiestas y traiciones. ¡No hay hermano España! ¡No hay hermano España! ¡No hay hermano España! ¡Al carajo! ¡El concejal! ¡El concejal! ¡Que a nadie engaña! ¿Dónde están los concejales? Si aquí te vamos a que estamos los tres, ¿eh? ¿Le vale? ¡No! Que los concejales no sean del ayuntamiento, es algo impropio. ¡Ey, don Manuel, don Manuel! Es que hay tres que están de baja, dos que están visitando a los que están de baja y otros cinco de asunto propio. ¡Los asuntos propios de los concejales son los ciudadanos! ¡Los ciudadanos, Isabel! ¡Los ciudadanos en las cárceles con los dos malos! ¡Ey, don Manuel, no todo es tan malo! ¡No todo es tan malo! El de Cultura se ha pedido al día libre para hacer un examen que se va a sacar graduado. ¿Y graduado? Si es muy torpe, ¿eh? Si es más torpe que Belén Esteban haciendo un dictado. Y yo, si una vez le dimos un canuto para hacer una O y se lo fumó. No me lo puedo creer, ¿eh? Bueno, yo qué sé, vamos a ver qué podemos hacer. Inauguraciones, inauguraciones. Inauguraciones, perfecto. Don Manuel, tengo aquí algo que le va a encantar. Es la inauguración del tercer puente de Cádiz. Eso, eso. Perdóname, que me saque el bocadillo de la boca. ¿Y el segundo puente qué? Es que, visto lo visto, lo dejamos para 2020. Vamos al tercer puente. Para mí me gusta esa cosa. ¿Dónde está la ubicación de ese tercer puente de Cádiz? Aquí mismo, detrás de la cortina, está toda la información. Don Manuel, Don Manuel, Don Manuel. Dígame, dígame. Ya están aquí los medios de comunicación. Los medios para ti, medios para mí. A ver, ¿qué tengo que decir en esta ocasión? A ver, Don Manuel, si me ha ocurrido algo poético, nuevo e innovador. Por ejemplo, que usted empiece diciendo... Me llena de orgullo y satisfacción. ¡Qué bueno! ¿Qué? Si eso es lo que dice el rey en los mensajes de Navidad. ¿Cómo? ¿Ve la plagiar otra vez? Y esta no es la primera que me copia. El rey me tiene harto, ¿eh? Pero bueno, ya caerá. Sí, ya caerá. Ya caí unas hartas de veces. El otro día estaba yo en Madrid y lo vi entrando en la Gran Vía en un musical. ¿Aló? ¿El rey león? No, en hoy no me puedo levantar. Él es un árbol. Él es un árbol. Arbol. Él es un... árbol. ¿Porque ni se ve en su chiquillo? Porque está sembrado. Bueno, venga, vámonos con la inauguración. Es de María Ipracena. Venga, dígame. Mi, venga, venga. Me llena de sorpresión. Me llena de orgullo y satisfacción. Me habla de la gran puente de Cádiz. Inauguraste este tercer gran puente de Cádiz. Sí, ya la fin de la cita. Y quita la cortina. Sí. ¡Este qué mierda de puente es! ¡Este qué mierda de puente es! ¿Cómo que qué mierda de puente, la mané? El 27 de febrero al 4 de marzo, ¿cómo lo ve? ¡Seis días, eh! ¡Una mierda! Yo quiero un puente en condiciones de lo de dejar la boca abierta, de lo de partir una botella. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, que creo que tengo la solución! ¡Creo que ya encontrar que va a ser nuestro salvador, la mané! ¡No es cierta, no es cierta! ¡Játe, játe! ¡Que ya vean nuestro salvador, entra por la puerta! ¡Ah, el bastón! ¡A ver! ¡Este es el puente que hay que inaugurar! ¡Abre la boca ahí, oh! ¡He pillado puentes! ¡La botella! ¡Dígame, dígame! ¿Qué tengo que decir? ¡Me llena de orgullo y satisfacción! ¡Y inaugurad ese tercer gran puente de Cádiz! ¡Inaugurad! ¡Este tercer gran puente de Cádiz! ¡Y pim, pim, oh, pum! ¡Pim, pim, pim! ¡Oh, pum, oh, pum! ¡Qué fuerte, madre! ¡Me he dominado ya! ¡No se va a crecerlo! ¡Que entre una cosa y otra llevo un día de perder los cojones! ¡Oh, don Manuel! ¡Qué estrés, oye! ¡Menos mal que ya no tenemos nada más que así! ¿Cómo va? ¿Cómo quedó, pichá? ¡Ahora queda... ¡Cantaros, cumple! ¡Oh, cumple! ¡Oh, cumple! ¡Oh, cumple! ¡Oh, cumple! ¡Oh, cumple! ¡Oh, cumple! ¡Mira! ¡Venga! ¡Un momentito! ¡A cantar! ¡Yo no canto a cumple! ¡Ese no es mi trabajo! ¡Cómo que no! ¡Mira, tú, venme a buscar, bebé! ¡Y tú, me has cantado, te quito los 27... ¡eh, sueldazos que te damos, Arme! ¡Que gana más que un profesor de secundaria! ¡Venga! ¡A mí está cojones! ¡Que le llaman a usted! ¡Bueno! ¡Ahí está el bebé! ¡Se lo había cantado uno nada más, eh! ¡Bede! ¡Cuánto tiempo sé que te ha ido! ¡Que ha vuelto con una bolsa del Simaco! ¡Que hace 10 años que está cerrado! ¡No! ¡Bueno! ¡Vámonos con los cumple! ¡A mi estilo, por favor, eh! ¡Como a mí me gusta, Tom Maní! ¡Eres cautivio aquí, el móvil, pa' que hable con quien le dé la gana! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Venga, déjalo! ¡Venga! ¡A mi estilito, eh! ¡Vámonos! ¡Eee, hombre! ¡No! 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 ¡Escuchemos! ¡Mi querida infancia! Mi querida infanta Cristina, tú no eres de... Me parece que se equivoca ahí, ¿eh? Mi querida infanta Cristina, tu gran garrín es una ruina. Ahora por su culpa está circutada, cuando todo el mundo sabe que no has hecho nada. Yo estoy convencido de que eres inocente, que tú seas culpable es increíble totalmente. Eso es imposible, pero por completo, imposible como que el meiro salga en un cuarteto. Político y banquero, sindicalista y patronal, enchufa los asesores, la policía y la casa real. Que dejen que se aprovechen de su carguito para mangar, pero ya me he dado cuenta y... No me la vas a dar, porque tu cara me suena, porque tu cara me suena. ¡Alo! ¡Oye! No me ha cambiado el final. ¿Alguien ha venido? ¿Lo hemos cambiado? ¿Lo hemos cambiado? ¿Alguien ha venido? Que hemos cambiado el final, que lo hemos cambiado. ¡Cállate! ¡Muy, que estamos acá produciendo! ¡Vamos a hablar de esa tontería! Bien, ahora este lo vamos a cantar a mi estilo, ¿eh? ¡Vámonos, niños! ¡Vámonos, niños! ¿Otra vez? ¡No! ¡Que no! ¡Escúchalo! ¡Estoy preocupado! ¡Estoy preocupado! ¡Por la alcaldesa! ¡Pero tú no salías, eh! ¡Son pesados, eh! ¡Que no, joven, que no! Estoy preocupado por la alcaldesa Cada día sale el mes No en prensa No veo su nombre En ningún lugar Dice que Teófila Por fin se va a marchar En los plenos ya la están dejando apartada Y los periodistas nunca le preguntan nada Lo más evidente De que ella está sola No he visto su nombre Ninguna lata de Coca-Cola Políticos y banqueros Sindicalistas y patronal Enchufados, asesores La policía y el casaleal Que la gente se aprovecha De su carguito para mangar Pero ya me he dado cuenta Y... No me la va a dar ¡Vamos! Porque tu cara Me suena Porque tu cara Me suena ¡Ey! ¡Ey! Bueno pues nos reservaba una sorpresa este corteto La participación de Ismael Beiro por primera vez en el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla En este caso una modalidad de las más complicadas desde luego que es el cuarteto Sí, la representaba a Clorofila Benítez y después al concejal de fiestas y traiciones Manuel España Dino Tomás que el cumplas es un pelotazo Muchas gracias No, no es que lo estemos ensayando desde hace tres meses El paso doble de Pedro Romero es lo mejor que he visto en el Falla en muchos años ¡Olé! ¡Olé! ¡Pero tío bueno! ¡Olé! ¡Pero tío bueno! ¡Olé! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Sí, señores! Yo ya me retiro y os dejo a ustedes porque mi trabajo ha terminado Yo, ¿esto qué es? ¿No se va a levantar? ¡Para nada! Es más, está sonando el teléfono y yo... ¿Cómo? Está sonando el teléfono... No, en modo vibrado, mira ¡Coro! ¡Eso es yo por la boca! A ver... ¡Venga! ¡Esto es una llamada de Italia! ¡Que ahí pones en los macaragotes! ¡Eh! 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 ¡Esto es de Madrid! ¡Esto me corresponde a mí! ¡Responderlo! ¡Llamadas importantes! ¡Y además fíjate! ¡Fíjate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viene un mensaje! ¡Ah! ¡Esta es de un mensaje! ¡Esta es un sobre! ¡Yo de Madrid solo recibo sobrecitos! ¡Venga! ¡Todo el mundo contra la pared! ¡Venga! ¡Sí, presidente! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuánto? ¡Para! 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 Tengo una mala noticia... ¡Han pillado a Albacenas! ¡Ya la te enteras, piché! ¡Ya la me entero! ¿Tú no lees a la prensa? ¡A veces! ¿Cómo que a veces? ¡A veces! ¡A veces! ¡A veces! ¡A veces! Yo sabía que esto pasaba No vea tú La que se valía Que mato los papeles Y borra el ordenado ¡Pero si eso ya lo han hecho! ¡Sí, picha! ¡Pero yo estoy ahí con una gachín Coyéndole los pechos! ¡Pero! 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 Desde luego Desde luego ¿Qué va a ser de nuestra vida Sin nuestros sobrecitos que nos llegaban? ¡Ah! ¿Pero qué problema es ese? Yo ahora me voy a tomar mi café de todas las mañanas de cafeinao de sobre! ¡Ah! Cuando te tomo un café te tomo un café Como los tíos por derecha Un café bien cargado ¡Sí, hombre! Para espabilarme, ¿no? Y ponerme a trabajar ¡Tesquilla! Escúchame Yo también voy a tomar un café de los tuyos Pero sobre todo calentito ¡Claro! Como tú te lo llevabas antes ¡Calentito! Yo no sé cómo podéis frivolizar con estas cosas, ¿eh? Con lo sensibles que estamos con este tema Que estamos más sensibles Que Cristiano Ronaldo El día que le entregaron el Balón de Oro Él es una mona Como para ir a una fiesta ¿Te vas a quedar tú de fiesta? Con todas las fiestas que yo te he llevado La última fiesta que acordáis Que lo pasamos fenomenal Allí me corré En la fiesta del Pepe ¡Coca! ¡Coca! ¡No! ¡Coca-Cola! Coca-Cola para todos Y champán francés Mucha pijamona Y alguna puretona Todas solteronas Hoy voy a hoy Yo me preguntaba ¿Quién carajo paga este festín? Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Ustedes también Soy jurado, ¿no? Ustedes Los del Parco de Autoridad Y va y de Pescue, como siempre Y déjate ya de broma, hombre Que no estamos pa' reírnos Con esta crisis que estamos pasando Y lo que peor me ha sentado a mí Que me he quedado sin mi cesta de La vida Tú tranquilo que eso lo arreglo yo ahora mismo ¿Cómo? La vamos a cambiar por una cesta de carnaval Que en el ayuntamiento hay dinero Y hace cesta pa' todo el mundo Aquí, aquí, aquí Si aquí en este ayuntamiento no hay dinero Coño, estamos tiesos Estamos más tiesos Estamos más tiesos que la compasa del Carapapa Antes de empezar la presentación Estamos vio, estamos vio Pegalizado Que no pasa nada, chiquillo Mira, yo saco la grúa Me pongo multajista Llevarme los coches Y a recaudar Venga, vámonos Venga, vámonos El proveedor Ven, por favor A puntato Come un jabón Un salsillo Un buen morgón Y no me pongas el perpo No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue No pares Un chorizo No pares Un buen queso No pares Cusanito No pares No pares Chocolate 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 Choco Polvorones De canela De canela De can... Uh Alfajores Peradillas Y roquillos Y ro... No te olvides Te pone un buen minito Un don Simón Un poquito más caro Un prelegredo Un poquito más caro Un primero del duelo Un poquito más caro Un dios a del güero Un poquito más caro Un poquito más caro Don Perillón Homo y Sardón Enróllate, colega Y ponme los dos ¿Como? ¿Seis mil? ¿Eh? ¿Pesetas? ¿Euros? ¿Aquí no hay pa' más? Mejor no pongas más Esta secta la va a ser su puta madre ¿Eh? 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 ¿Dime? ¿Tú sabes el dinero que había en la caja de ayuntamiento, picha? ¿Cuánto había? ¿A dos velas estamos? ¿Y encima en rojo? ¿En negativo? ¿En negativo? Oh, picha Es una putada que me está gritando los hilos todos a sucio, eh? ¡Estamos tiesos! ¿Con esto no compramos nada? Estamos tiesos, mirá Estamos... Estamos como el encantador del perro Que está... Canino ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! La verdad, estamos... Aquí no hay dinero ni pa' comprar un cartucho pipa en la barraca ¡Claro! ¡Y además! ¡Esto es dinero del contribuyente, coño! ¡Aquí no se toca! ¡Caca! Por lo menos que no se entere la gente De verdad, mira, ya ha llegado la hora que es Vamos a pedir perdón Porque yo he visto todas las agrupaciones que vienen al falla Piden pedo por lo largo Y nosotros no vamos a ser menos que nadie Y nosotros vamos a pedir perdón Porque somos así de huella Me ha pedido el primer premio de cuarteto Yo lo voy a pedir también Voy a empezar yo Pido perdón Por haberme apuntado a un cuarteto Pido perdón por haberme traído a este aquí La culpa es tuya, la culpa es tuya Pido perdón por lo mar que cantamos Pido perdón Me has equivocado, me has equivocado Pido perdón por lo mar que cantáis ustedes dos Pido perdón porque todo lo hago por ti Pido perdón por lo mar que cantáis ...aun sabiendo que no lo conceda Pido perdón de la única forma que sé Devuélvele la entrada Devuélvele la entrada La regla no cambiará Con una paz en mi final Y ahora Ya puedo ¡Ajártelo!